Hoy te recuerdo mi amor Sufro en silencio sin ti Todo en mi vida cambió Cuando te fuiste de ti Yo sé que tú volverás Y nuestro encuentro será Un amor puro y sincero Lo habrá en el mundo tú igual Quiero tenerte a mi lado Ya no puedo estar sin ti Ven a mi brazo de nuevo Porque no puedo vivir Hoy te recuerdo mi amor Sufro en silencio sin ti Todo en mi vida cambió Cuando te fuiste de ti Yo sé que tú volverás Y nuestro encuentro será Un amor puro y sincero Lo habrá en el mundo tú igual Quiero tenerte a mi lado Ya no puedo estar sin ti Ven a mi brazo de nuevo Porque no puedo vivir Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte a mi lado Ya no puedo estar sin ti Ven a mi brazo de nuevo Porque no puedo vivir Ven a mi brazo de nuevo Porque no puedo vivir Ven a mi brazo de nuevo Quiero tenerte a mi brazo de nuevo Quiero tenerte a mi brazo de nuevo